Y bueno, empezamos con el tema informativo y le queremos compartir que de 15 a 20 días buscan aumentar el pago de aguinaldo para los trabajadores allá en la Cámara de Diputados mediante una reforma que modifica al artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo. Y es que desde 1973, de acuerdo a este historial que tienen los políticos, bueno, pues no se ha reformado el marco normativo en relación al aguinaldo. Es decir, 50 años sin tener una modificación. Mencionar que el aguinaldo es una de las prestaciones más esperadas por la clase trabajadora. Actualmente el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece un pago mínimo equivalente a 15 días de salario, por lo que el aguinaldo surge como una prestación obligatoria que se brinda a este sector del país. Mencionar que esta reforma ayudaría a reducir la desigualdad, pues en muchos países hay una brecha significativa entre los salarios y los costos de vida, por lo que aumentar el aguinaldo a 20 días podría ser una medida para paliar esta desigualdad y minimizar los efectos de la inflación. Asimismo, proporcionar un aviso, un alivio, un alivio económico adicional a los trabajadores que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad y que tienen más responsabilidades financieras. Así es que ya lo sabe, un trabajo que se está haciendo allá en la Cámara de Diputados y que bueno, esperamos que pronto haya una información relacionada con si o no se aprueba esta propuesta de modificar el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo.